Un secreto guardado por más de 50 años. Cobra vida todos los días en la cocina de Doña María. Entre harina y azúcar se mezclan los sentimientos de una familia. Yo andaba vendiendo con ella, entonces aprendí. Luego cuando ella no estaba, mi mamá las hacía. Las hacíamos y yo salía a venderlas desde pequeña. Doña María está a punto de cumplir 60 años y no de edad, sino de elaborar y vender hojuelas artesanales de maíz. Pero como muchos saben, esta es una tradición que revive solo el día de los difuntos, pero ella las elabora los 365 días del año. La verdad es que como la gente ya me reconoce, sabe que yo saco producto del día. ¿Y qué me motivó a hacerla diariamente y no solo para esa fecha? Bueno, como es mi trabajo, ¿verdad? Y las necesidades siempre están a la orden del día, así va uno trabajando también. La curiosidad de una niña de 7 años permitió que hoy día en el pueblo de Aguachapán se degusten las hojuelas artesanales. Se le pone los ingredientes que usted vio que iba y le estuve echando, ¿verdad? Eso es para que la hojuela quede delicada y bien tostadita y aguante como ve ahí en el canasto, que se enrimeren una, porque la realidad es que el grueso sería para que se quebraran, ¿verdad? Con la carga, por lo tostadito y todo, pero aguantan. Entonces es la clase de ingredientes que le ponen. ¡Ojuelas! Y así encontramos por las calles de Aguachapán a Doña María, con su carretón repleto de hojuelas, las cuales, por cierto, muchos aseguran que son las mejores que usted podrá probar a nivel nacional, pero eso es algo que yo debo descubrir. Muchas gracias, niña María, desde Aguachapán, con imágenes de Juan Arriaga, para Noticias Cuatro Visión, María José Ulloa.